Hola amigos de youtube, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos otra vez en un poco un cristal, esta vez en el episodio número 9 y bueno aquí encontramos la maquinaria o sea lo que nos faltó en el anterior episodio que había robado el ladrón y bueno ya lo tenemos y vamos a llevárselo a ver vale, destruyó cañón Si es un buen ataque Pero no es muy preciso Ahora vamos a Pueblo Lavanda ¿Dónde estaba lo de la radio? Ah, estaba ahí Hazte con una Vale, la tarjeta Soy el encargado de la fantástica Un anodias que vienen aquí no sean tipo 4 para la música de la onda Vale, Float a Pokemon Bueno, aquí es donde quería yo ir. ¡Oh! Un Pokémon. Carnín. Mira lo que vamos a hacer ahora chicos. Con el Snorlax. Vale. Yo lo voy a capturar. Bueno, es que está al nivel 50. Nada que yo también. ¡No macho! ¡No! Y saco justamente a este que le hace más daño. Tonto que soy. Creo que va a capturar. ¡Madre mía lo que me ha costado! por aquí en esta cueva hay que tener cuidadito normalmente salen digles a bajo nivel pero te puede salir a nivel muy alto o sea sobre todo un poco rojo fuego verde hoja que te salga el sustrio hace mucha pupita que pita a ver me pasa la ciudad coño vamos a ir por otro gimnasio en este gimnasio debería sacar a su incumbre pero bueno vale, fuera venga, otra medalla vale vale, nada ayuda verde vamos a ir a PokerLeader vale, no hay nadie vale vale vale, nada vale, nada vale, nada vale, nada vale, nada Vale, cuando tenga todas las medallas tengo que venir a avisarle Joder Vale, el gimnasio decía verde Joder, nada más que Pokémon tío, que puta rabia Bien, gimnasio y la canela se ha quemado Vale, no pasa nada, luchamos aquí Vamos a sacar su IQ Que casualidad que tiene puño trueno, que casualidad Claro que me mata con ese No, por favor Vale, ahora vamos a Ciudad Verde Vale Vale, azul Vale el restaurador no mochila poquemo fuera fuera Como me lo mates, lo hemos cagado, pero bastante, pero bastante, vale. Uy, he conseguido todas las medallas, que como aquí tampoco me lo pone, porque es de medalla, no me lo dice, pues, pero yo creo que sí, así que vamos a ir a procesar, que no había dicho que tenía una cosa para nosotros, conseguiste las medallas, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Multipladeado, es una gran montaña, donde muchas podones a bajar, es demasiado curioso. Vale, o sea que ya podemos ir a la Liga Pokémon de aquí. Bueno chicos, el siguiente episodio será como nos pasamos en la Liga Pokémon, y bueno, espero que os haya gustado, y adiós. Gracias.